No es Beckenbauer, usa el número 4, pero no es Rafa Márquez, al diablo solo le alcanza para Maximiliano Perke Schneider. La Copa MX es testigo esta noche del refuerzo estelar del conjunto Escarlata. Nadie, absolutamente nadie, se ha querido perder el debut del sucesor de Paulo da Silva. Su máxima virtud es ese trote que hasta el mismo Yusain Bolt envidiaría. Lo cierto es que a Perk no se le ha olvidado jugar fútbol. Bueno, al menos eso creemos. Y es que al uruguayo, a diferencia de sus compatriotas, la garra charrúa la tiene su peculiar forma para festejar goles. ¡Gol! Es más, al término de este medio tiempo, Maximiliano Perke sumará más minutos que en el año pasado futbolístico. Todo el mundo quiere que Maxi lo marque, pero para él, los dorados son muy poca cosa. Su misión es más importante, evitar que el balón llegue a su área, aunque eso incluya golpear a sus compañeros. Su máxima virtud es ese remate de cabeza digno de un defensa de nivel europeo. El resultado es lo de menos. Toluca lo gana tres goles a cero. El Diablos contra Dorados nos ha regalado el debut de Perk y el nacimiento del marcaje personal en Corazón Escarlata. Miguel Morales, Azteca Deportes.